Música Que se me antojaron unos guaraches y primero puse a cocer los tomates con los chiles y después los puse en el vaso de la licuadora con un ajo, con cebolla, un cubito de consome de pollo, cilantro y licuamos. Y luego puse en una sartén un poquito de aceite y lo puse a que le diera un poco más. Aparte freí unos bistecs con cebolla para mis guaraches. Aquí ya está la salsa, la apago y mi carne está lista para picarla. Aparte voy a quitarle este plástico a la longaniza y la voy a picar bien picadita. Ya que la tengo bien frita, la reservo. Compré masa en la tortillería, se me facilita más. Pero si tú no tienes, entonces compra más seca y lee las instrucciones y elabora tu masa. Tomamos masa la cantidad que pueda nuestra mano agarrar y hacemos bolita, bien redondita, bien redondita. Y después hacemos un poquito adentro, ¿sí? Un huequito pues, un huequito. Y tiene que quedar así. Y le ponemos frijol, la cantidad que tú creas necesario para ti. Después cerramos y hacemos bolita otra vez. Y le hacemos una forma ovalada, ovaladita. Después lo ponemos a nuestra tortillera y aplastamos poquito a poquito. Después lo sacamos y lo llevamos a nuestro comal. Nuestro comal tiene que poner, tiene que tener poquita grasa, poca grasa y tú vas viendo si necesita más. Y van quedando así. Si tú no tienes una tortillera, entonces toma algo plano. Bueno, yo en esta ocasión te voy a mostrar con una tabla. La aprietas poco a poco para darle la forma. Y sale de esta manera. Así sale nuestro huarache. Aquí tengo ya mi carne picada que le voy a poner. Empezamos a ponerle nuestra salsa verde. Ya cuando nuestro huarache está cocido de ambos lados, le ponemos la salsa. A un solo lado, claro está. Así, generosamente. Lo que quieras tú ponerle. Después le ponemos nuestros ingredientes. Yo esta vez pues se me antojó de chorizo o longaniza. Y se lo vamos poniendo. Y también en el otro ponemos nuestros trocitos de carne. Que se vayan calentando ahí mismo otra vez. Puede ser cualquier guisado que le quieras poner a los huaraches. No necesariamente es carne o chorizo o longaniza. Pero a mí se me antojó. Además le puedes poner cebollita, queso, crema. Esta ocasión yo no le pondré crema. Sí, nada más así. Y también puedes hacer los sencillos. Sencillos es la salsa. Pura salsa. Nopales. Si te gustan los nopales, pues ponle nopalitos. O si no, la pura salsita con queso, crema. Recuerda que el frijol ya va dentro de la masa. Entonces, por eso se llaman huaraches. Y así me quedaron. Un antojo, pues no es malo. Espero que te hayan gustado. Nos vemos en la próxima.